TV8 presenta Documentales Buenas tardes vecinos y amigos, estamos acá en TV8, en Documentales Otro capítulo que queremos traer a la pantalla Un personaje que ha sido invisibilizado por sus propios compañeros Por esta democracia que nos ha tocado vivir Es un documental sobre un parlamentario chileno Que tiene la particularidad de haber estado muy arraigado Dentro de lo que es el mundo popular Parlamentario socialista Que hasta el día del golpe de estado Era uno de los que más se movía Era un muchacho bastante joven Muy reservado Con muy pocas intervenciones dentro de la cámara Pero que ha sido un trabajo bastante potente Dentro de los territorios donde él se movía Me refiero a Carlos Lorca Uno de los detenidos desaparecidos del régimen dictatorial Y que de acuerdo a lo que nosotros hemos recabado en información Era un personaje que se levantaba a las 6 de la mañana Y que trabajaba hasta las 12 de la noche Y que todo ese tiempo estaba entre la universidad Los sindicatos, los pobladores Llegaba a su casa Dormía 2 horas, 3 horas Preparaba la jornada siguiente Y que debido a esta entrega Fue buscado, fue detectado por los organismos de seguridad Y fue brutalmente torturado Para aquellos que lo pudieron ver En los campos de concentración Y luego se le pierde la pista Hace algunos años atrás Con el primer gobierno de Piñera Hay una intervención que sale en el documental Donde se habla de la gente valiosa que se perdió Incluso Piñera dice, sí, Carlos Lorca Un diputado que él lo conoció Así que vamos con este documental Y a la vuelta le hacemos un pequeño comentario Y el senador Jaime Guzmán Único senador asesinado cumpliendo su orden En este congreso Se han debatido y despachado Más de 20.000 leyes Como la ley de libertad de vientre La de instrucción Carlos Lorca Por supuesto que sí Lo conocí Lo quise y lo admiré Hace tiempo que quise saber de ese tío lejano Que tanto se hablaba en mi familia Y que hasta el día de hoy No se sabe dónde está Sobrino de mi abuelo Y que por motivos que desconocí hasta ahora Fue muy importante para la juventud de este país Antes del golpe de estado ¡Gracias! Fue muy importante para la juventud de este país ¡Gracias! ¡Gracias! en ese tiempo era un lugar de mucha ebullición de mucho interés por las cosas sociales por las cosas políticas y ahí es donde empieza el interés de carlos por el tema ahí había conflictos en el mundo que acaparaban la atención entre los cuales estaba por supuesto la revolución cubana estaba también la situación que ocurría en vietnam también en una cosa que le llamaba mucho la atención fuertemente y él participaba entonces en las actividades que hacían los secundarios por el tema el principal en desfiles en manifestaciones y algunas veces se se fue de detención cuestión que le le producía algún tipo de choque a mi padre que era un hombre de negocio y no ahora bien visto que un hombre negocio tuviera hijo entre comillas comunista el estudio la rama la psiquiatría entre la medicina pero básicamente el hombre tenía aparte de y yo creo que la medicina la eligió por por el sentido social de la medicina por el sentido de aliviar dolor no es cierto más que más que otra cosa y ese era el enfoque de los médicos de ese tiempo después está yo creo una un tipo un sano orgullo carlos en una persona recta cuando te digo modesta era súper firme no quiero sumarme al coro de lo que se desprestigia los políticos chilenos que están bastante despertigiados pero carlos en ese sentido era la antítesis de lo que vemos completamente es la 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 ¿Dónde está el puesto de la votación? Abierto, decidí, os pide a la decisión de dos. Los señores diputados, los que rechacen la proposición, les ruego levantar la mano. Yo lo recuerdo con mucho cariño, desde luego. Para mí fue un personaje fundamental en mi vida, en el sentido de que me formó políticamente. Lo que él incentivaba mucho más que otros compañeros era la parte teórica. O sea, de que todos los militantes de la juventud que éramos en esa época, que después se fueron ampliando un poco más, tuviéramos una base ideológica firme. Eso es lo que, digamos, recuerdo yo con mucho énfasis. Era un alumno regular, era inteligente, pero se dedicaba mucho a las cosas políticas. Muy calladito, hablaba poco. Incluso en la asamblea, no era una persona... Y hablaba así muy pausado. Y era convincente, pero muy pausado. Entonces, no era un chuchoquero, en ningún modo. Así que, no se hacía notar mucho Carlos Lorca. Pero dentro del Partido Socialista, yo creo que la juventud es claro que tenía una voz. Carlos Lorca era el principal líder del Partido Socialista que había acá. Para mí, como siempre digo, es un poco difícil hablar de Carlos. Porque fue un hermano extraordinario y un ser humano excepcional. Carlos Lorca nace en Santiago el 19 de noviembre de 1944. O sea, a la fecha tendría 67 años. Iría a cumplir este 19 de noviembre. Carlos el primero. Raúl es tercero. Raúl es tercero. Raúl es tercero. Ahí viene Jaime y después había una hermanita que se nos murió a la temprana. Que era la Isabelita. Se murió de una encefalitis. Meningo encefalitis. Se nos murió para desgracia, porque era como la más esperada. Era como el concho y al mismo tiempo era la única mujer entre nosotros. Me acuerdo que llegaba tarde de sus reuniones políticas, dos, tres de la mañana. Y a veces pasaba directo para su pieza. Y se devolvía a mi cama, donde yo estaba durmiendo, y me preguntaba a Ciudadanos, ¿puedes venir a matarme una araña que hay en mi pieza? Porque era incapaz de matar una araña. Era increíble. Sino un tipo muy entretenido. Y lo otro que temía, y es bueno que el lado humano de Carlos Berlo, el dentista. Ese no le gustaba para nada. Era tanto que de repente, para que fuera al dentista, lo acompañábamos al dentista, pues en edificios con doble salida, en el centro, digamos, de repente tú veías que Carlos iba por el otro lado y no había ido al dentista. Tú lo ibas a dejar a la puerta, pero se te fugaba. No le gustaban para nada. Y yo le encuentro razón, pero de repente son de esos males necesarios que uno tiene que enfrentar los dentistas. En 1970, Salvador Allende sale electo presidente de Chile. Carlos trabaja firmemente por el gobierno y por sus reformas sociales, llegando a ser el presidente de las juventudes de la Unidad Popular. La única forma para Carlos de ayudar a la gente era estar con ellos y saber cuáles eran sus verdaderos problemas. Esto da pie a su postulación como diputado por Valdivia en marzo de 1973, ganando en su distrito con la segunda mayoría. Muy buenas noches. Nuestra patria vive horas de máxima gravedad. Está en marcha un golpe de Estado, alentado desde dentro y fuera de Chile. Está en acción el comando único del golpe, que agudiza por horas su embestida expediciosa final contra el gobierno constitucional y contra el pueblo. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta Nueva ONU. El día del golpe estuvo en la legua. Primero estuvo en la mañana en el Partido Socialista, quemó todas las fichas de los militantes, para que no cayeran en manos de la policía. Y después se retiró y vio el bombardeo de la moneda en la población de la legua o en un liceo por ahí. Y de ahí se le pierde el rastro, porque después ya desaparecieron de la faz pública. Entonces, yo creo que los tiempos de clandestinidad deben haber sido más que difíciles, muy difíciles. Para mí era un personaje, durante la unidad popular, un personaje lejano, un dirigente. Sin embargo, después que estalló el golpe, me vi enfrentada a apoyar, buscar una casa de seguridad para él. Tratamos, digamos, de cambiarle la imagen para que no fuera reconocido por el aparato de seguridad, por la policía. Le teñimos el pelo, le sacamos la barba, le cambiamos la ropa. La verdad es que como ellos trabajaban clandestinamente, yo sabía que ella salía en oportunidades, junto con Carlos, a hacer tareas propias de su tarea militante, digamos. Y además que usaban mi FIA 600. Era un FIA que yo tenía y que yo entregaba sin preguntar para qué lo iban a utilizar. Bueno, de ahí en adelante, yo siempre apoyé a Carola. Y la última vez que yo vi a Carlos, sin saber que después iban a ser detenidos, es cuando Carola me pidió que los fuera a atender. Que teníamos que atender a un compañero, como muchos otros que habíamos atendido clandestinamente. Y me dijo lo que tenía. Me dijo que tenía una infección en un muslo. Ya le pregunté cómo estaba. Nos detuvimos en una farmacia, Macul, me acuerdo, y compramos lo que a mí se me ocurrió que podía ser útil, que era benzatina y cristalina, más la jeringa, más todo lo demás. Y cuando entramos a una de las habitaciones, que estaba bastante oscura, había una persona allí, muy delgada, muy pálida, y tenía un flecmón del muslo, derecho todavía me acuerdo, en evolución. Y yo le digo, compañero, esto no está bien, bueno, te voy a poner una benzatina, una cristalina, pero te tienes que poner otras cristalinas después. ¿Y quién te las va a poner? Y en ese minuto yo lo reconocí. Y lamenté reconocerlo, porque uno intentaba no retener esas imágenes por razones obvias de seguridad. Yo le dije, pero, pues, compañero, tú te las puedes poner tú mismo. Yo no sé si era una herida el inicio, pero en todo caso, mi comentario a ellos fue que estando ellos clandestinos, ellos tenían que cuidarse y que tenían que alimentarse mejor, ya, y cuidar de su salud, porque era importante. De hecho, la carola tenía en ese momento una otitis supurada y estaba con una metrorragia. Yo le había dado antibióticos, lo que uno podía hacer. Así que también era importante como que ellos tuvieran conciencia de que se tenían que, así como cuidaban de otros, ¿no es cierto?, y luchaban por otros, tenían que cuidarse ellos, que eran fundamentales para lo que estaban haciendo. Tomó con mucha seriedad el tema del compromiso, ¿no? Después del golpe de Estado, él decidió, como tantos otros, de que había que resistir esto, ¿no? Y había que resistir y en esa lucha dejó todo. Él, en primer lugar, dejó a su mujer y a su hijo, que recién nacía y al cual él adoraba. Y en las pocas veces que yo lo pude ver, lo vi como un hombre súper tranquilo, súper decidido, súper consciente y súper visionario de lo que iba a ser su destino. Pero de manera, otra vez, muy racional y muy tranquila. El día que lo tomaron, el 25 de julio del 75, Carlos es detenido en la calle Maule 130 de Santiago, al sur de Santiago, aquí en Maule con Biguña Maquena. Entonces, Carlos se sentó en una cama a leer este microfilm, esperando que llegara la Carolina Wiff. La Carolina Wiff era un asistente social que era el enlace de Carlos, porque trabajaban con enlace femenino. La Yolita estaba sola, estaba atrás lavando ropa y Carlos llegó y se metió en una pieza y se sentó en una cama a leer este microfilm. Y ya la casa estaba rodeada. ¿Se ve bien? Y cuando llegan a Carolina, conversarían un rato con Carlos, no sé, y los tipos de la DIN entran. Entonces, se los llevan a Carlos y a la Carolina. Este fue uno de los últimos lugares donde se vio a Carlos con vida. Después fue trasladado a Villa Grimaldi, un centro de detención y tortura. Se han hecho muchos homenajes acá. Acá ha habido una imagen de Carlos pintada en las paredes y la juventud socialista y el Partido Socialista lo recordaba siempre, todos los 25 de junio. Este es un lugar para nosotros imborrable, que podrán cambiarlo, pintarlo, reflexionarlo, pero nunca borrarán la memoria de los que aquí cayeron, como dijo Neruda. Lo que aquí ocurrió. Lo que aquí ocurrió, claro. Yo me enteré como rápido, porque en una de esas juntas, como dos o tres meses antes que lo detuvieran, yo me permití, cuando le sugerí que se fuera del país, le permití decir que estableciera un mecanismo de que yo supiera rápido que lo iban a detener. Y para eso le dije una cosa bien estúpida que era que llamara a alguien a la casa que supiera que lo hubieran detenido, que tomaran el teléfono de la casa donde vivía yo y mi padre y dijeran si allí habían camisas Casmar. Camisas Casmar era una antigüaya para usted, eran unas camisas que existieron antes de la época de los chinos y los textiles de oriente, entonces se quebraron. y eso significaba que cayó Carlos López, o sea, nadie más podía llamar preguntando a algunas camisas Casmar sin ningún antecedente y eso ocurrió efectivamente pocos días después del 25 de junio alguien llamó y le dijo a mi madre si allí habían camisas Casmar o vendían camisetas. Esas camisas Casmar significó para mí el tiro que lo habían detenido. y este hombre la última vez que lo vi lo vi acá cuando salió diputado en marzo del 73 o sea, hace 38 años más o menos atrás me vino a ver como a las 8 de la noche y yo pensé que estaban cogoteando que se habían entrado a robar porque llegué y no había nadie en la casa entonces ya me pregunté más a mi papi y no había nadie y me meto a mi pie y siento que la ducha está corriendo entonces ya había una ropa tirada encima de mi cama y había música y se entraron a robar y el buen patú se está duchando yo no entendía nada porque este calle había llegado a Valdivia y se abre la puerta sale Carlos en pelota con su toalla y me dice ganamos hombre ganamos porque claro había salido entonces ahí ya un ajedrecito era la manera en que nos relajábamos jugando ajedrez y jugamos ajedrez me va a creer que lo derroté lo derroté y este buen se picó entonces le dije te consejo la revancha no me dijo porque tengo que ir a la cama tengo una reunión y se fue fue la última vez que lo vi en Villa Arimaldi era un lugar de tortura de ejecución y de desaparición de personas existen antecedentes judiciales de que a Carlos Lorca se le agrega otra cosa que no era lo común en la época y que fue el colgamiento de Lombu que está exactamente detrás mío a mano derecha de los testículos para él la vida quizás era una permanente lucha pero una lucha dentro de un tablero normado con reglas en las cuales los oponentes respetaban esas reglas y en ese escenario Carlos Lorca descollaba el golpe de estado viene a romper ese tablero y evidentemente que ya no existe ajedrez sino que existe una guerra sucia desde el punto de vista de los golpistas es una cosa insólita que en este país después de los 17 años de dictadura y 20 años que hemos tenido de post dictadura todavía hayan procesos por personas desaparecidas y muertas que todavía no llegan a su fin en Chile no ha habido justicia a estas alturas del partido creo que no la va a haber y creo que es un tema que va a quedar para juicio de las futuras generaciones me llama mucho la atención y igual lo veo reflejado sobre todo en el último discurso del 21 de mayo que se pase como tan desapercibido una muerte de un diputado joven sobre todo y un dirigente destacado que lo hayan matado la dictadura finalmente que hubo en el estado chileno entonces finalmente yo creo que como en la memoria de los socialistas obviamente que está Carlos Lorca y se reconoce su legado pero sin embargo en la memoria chilena el legado de Carlos Lorca no está y yo creo que podría decir que existe la biografía de Carlos Lorca que la hizo Juan Azúcar y que podría ser mucho más importante sabiendo incluso que fue muy cercano en su tiempo a la presidenta Bachelet y en otras cosas pero como que no se reconoce en la sociedad chilena la importancia que tuvo Carlos Lorca como si por ejemplo se reconoce que Jaime Guzmán murió además no sé quién pero claramente Carlos Lorca está vigente y no se reconoce yo creo que lo vería con los cabros de la Confech con los cabros de los secundarios con los viejos de la Magisteria también lo vería buscando más democracia en Chile no volveríamos a tener a alguien como eso Nuestra historia republicana se ha visto empañada en varias oportunidades por acciones de intransigencia y violencia política que han provocado hondo dolor a nuestra patria y a sus ciudadanos nuestro Congreso quiere rendir homenaje a los congresistas víctimas de la violencia política durante el ejercicio de su cargo el presidente de la Cámara de Diputados don Patricio Melero y el señor presidente del Senado Guido Girardi hacen entrega de la medalla del Senado a los generales de los diputados Vicente Atencio Gastón Lobos del diputado Carlos Lorca y del senador Jaime Guzmán A pesar de que han pasado 36 años Carlos para nosotros como familia sigue más vivo que nunca y su ejemplo nos inspira en cada paso que damos sabemos que hay muchas personas que también consideran en Carlos un mentor una persona que les hizo esperanza en la vida esa esperanza nos da fuerza para seguirlo buscando y nos da fuerza y nos da fuerza Ningún homenaje que se le ha hecho a Carlos devolverá su cuerpo Que hasta el día de hoy se encuentra desaparecido al igual que muchos otros Que dieron su vida por lo que ellos creían justo Se presume que Carlos Lorca fue lanzado al mar En las costas de San Antonio Esto se dijo en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar El legado de Carlos Lorca aquí mostrado quedará para siempre en nuestra memoria ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí estábamos viendo este potente documental Que nos entrega la historia de un personaje que ha pasado al olvido para muchos Y que incomoda a otros, sobre todo a gente que hoy día lleva los colores de él Y que ven en él un ejemplo del cual no siguieron Y nos muestra una realidad que muchos han olvidado O que las generaciones nuevas de repente desconocen Un régimen que se dedicó a exterminar a sus opositores Una verdadera dictadura, no como otras que le dicen dictadura que no lo son Dentro del continente Y Carlos Lorca murió por sus ideas Que creo que es una de las formas más potentes de entregar la vida Así que un saludo a la familia Y esperamos seguir dando este tipo de documentales Para que la memoria quede viva y no se pierda Así que muchas gracias Y nos estamos viendo la próxima semana Con otro documento tan importante como este, tan interesante Que tengan buena semana, nos vemos, chao